¡Hola, hola! ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes los que nos siguen a través de la radio, la 920. Para mi gente, yo soy Jorge Vázquez Rabanal. Estamos justamente en el Parody Show el día de hoy. Oiga, bienvenidos los que nos siguen en las redes sociales también. Bien, búsquennos a través de Facebook, búsquennos a través de YouTube, en todas las redes sociales, en todas estas plataformas digitales como arroba la 920 AM, arroba la 920 AM. Hoy estoy con Amalia Bravo en el programa. Amalia es especialista y es parte del grupo Parody, The Parody Group en inglés, en el área de inversiones. Para inversiones vamos a hablar hoy en el programa justamente con Amalia. Amalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan. Estoy aquí súper emocionada de estar aquí con ustedes y compartir un poquito de mi fruto. Gracias a Dios que me ha tocado sembrar un montón y gracias a Dios que todavía estoy en vida para poder compartirlo y compartirlo con todos los que nos escuchan, a todos los fieles seguidores. Y para todos los que están en nuestros programas, ya sean en Facebook, Instagram, LinkedIn o en YouTube. Muy bien, señoras y señores. Ahora, Amalia, quiero hablar en el tema de inversiones para aquellas personas que están pensando comprar casa. No, perdón, para aquellos que son inversionistas y que están buscando propiedades. Mira, yo siempre he tenido esa idea. En algún momento digo me voy a convertir en alguien que tenga que comprar un terreno grande, estaba pensando en un en un terreno de una hectárea, ponerla bien bonita, levantar casas, construir casas desde cero, luego ponerlos a la venta. Yo no sé si eso es un buen negocio. Tú estás aquí para que nos orientes al respecto. Hay personas que he visto que han comprado casitas que han estado ya prácticamente casi casi en el en la ruina, en el suelo, pero no los han tumbado definitivamente. Han guardado, por ejemplo, el cimiento, han guardado los pilares, han guardado las columnas para construir la casa. O sea, lo que quieren ellos es decir, sabes que al al condado o a la ciudad, esta casa no la hemos derribado al 100 por ciento. Y todavía tiene bases, tiene bases para construir y lo han levantado y lo han hecho nueva, nueva. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer una casa desde cero para negocio y cuál es la diferencia de una casa que no se ha tumbado al 100 por ciento? Y aquellas que uno, pues ya sabes, no? O sea, las las agarra, las 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 pone bien chulas y las vende. ¿Cómo se puede entender allí? Bueno, Jorge, lo que pasa es dependiendo. Vamos a vamos a lo desde la primera pregunta. ¿Cómo empezamos si no tenemos experiencia, no? Empezamos con con el equipo, no? Con el equipo que nos puede guiar porque en lo que es la construcción nueva está todo desde la ciudad, permisos, arquitectura, los planos. Sí, los planos. ¿Quién nos va a hacer? Necesitamos máster para electricidad, para plomería, para para este aire. Es un poquito más requerimiento en lo que es una construcción nueva. No es difícil. No es nada del otro mundo. Es solamente que también depende mucho en tus fondos. ¿Qué tanto dinero tienes? ¿Qué tanto dinerito tienes, no? Si tienes un poquito de si tienes dinero que no es mucha cantidad, este siempre o aparte de eso que para la construcción nueva si ocupas crédito, porque son líneas de crédito más grandes. Entonces, tienes que tener todo esto en orden y cuando no tienes experiencia, es bien difícil que un banco te preste. Entonces, tienes que tener los contactos adecuados y hay formas. Y si necesitas la forma, me tienes que llamar al 281-645-9227 para ponerte con los contactos correctos para poder llegar a ese principiante. Pero no es imposible, es posible, es súper posible. Todo es posible en esta vida. Nada más que necesitas una buena guianza para poder empezar. Y ya después de la primera, todo lo demás es un poquito más fácil y para el banco también es mucho más fácil confiarte. Hay veces que tienes que hacer uniones con un builder para empezar a ganar tu resume, que viene siendo tu historial de tu propia construcción. Pero esa es la construcción nueva, ¿no? Luego nos vamos a los que están en studs, como se escuchan en inglés. En inglés. Pero que viene siendo el framing, que es la base, que es la madera, que son los pilares. Las paredes. Las paredes, el cimiento, el techo. El techo también lleva un decking. Todas esas cosas que ya está, que dices que nada más tengo que, si estás en la ciudad, dentro de la ciudad de Harris County, te piden permisos como quiera, pero son mínimos los permisos como, no como lo de la construcción. Y los de la construcción de cero son un poco más tardados porque tienen que aprobar tus planos. Entonces, en este caso ya está formada y ya está aprobado. Ya hay un plano de por medio. Sí, ya tu cimiento marca lo que está en concreto. Y ya no tienen que aprobar ese plan. El plan ya está ahí. O se cuenta que tu pie cuadrado ya está formado. Ahora, vas a agregar cuartos. Entonces, ahí tienes que ir a pedir otro tipo de permiso. Y este, si vas a cambiar o agregar otro piso más, necesitas un ingeniero. Entonces, hay ciertas cosas que van cambiando. Pero, si nada más la vas a reconstruir, es mucho más fácil. Entonces, pero el beneficio de eso es que cuando la reconstruyes, la puedes vender como si fuera casa nueva. Ah, mira. ¿Por qué? Porque evidentemente vas a tener que poner paredes nuevas, madera nueva, electricidad, sistema de agua. Todo nuevo. Nuevo. Ajá. Muy bien. Entonces, ahí ganas como si fuera una casa nueva. Pero va a estar registrado en el condado como una casa del año 1940. Cambia también. Cambia, sí. ¿Hay que actualizar esa información? Hay que actualizar la información. Porque cuando la reconstruyes completamente desde nada más de la base del cimiento, ya hay un valor de como construcción nueva. Ajá. Todo el mundo quiere comprar una casa nueva, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Los impuestos nunca van a ser beneficio para nosotros, ¿no? Pero como inversionistas. Pero están ahí y los tienes que pagar y no hay de otra. Es un gasto. Sí, sí, es parte del juego de la vida. Así es. Entonces, esa es otra. Y la que son nada más de reparación mínima y que no están en la ciudad, pues no requieres permisos. La mayoría de la gente que viene de California, de Nueva York, de Florida, preguntan, ¿y tienes que tener licencia para ser remodelista aquí? Sí, licencia solamente tienes que tener para el aire, para la electricidad, para la promería. Por eso son las cosas más gastosas aquí en Houston. Pero no tienes que tener licencia para ser un remodelador. Ajá. ¿En serio? Sí, entonces eso es lo que hace que haya mucha competencia en subcontratistas o contratistas que te hacen una remodelación donde también ellos, como contratistas, ellos solo ocupan a un subcontratista. Subcontratan gente que tengan ya las licencias. Las licencias. Entonces, ya como contratista eres como un supervisor, nada más. Y cuando contratas a alguien del aire que tiene licencia, ellos sacan su permiso, vienen, te hacen el trabajo, ya te cobraron la cantidad que te pusieron y sigues adelante con tu proceso. Si no es que necesitas algo más que tenga licencia o que necesites un permiso. Pero normalmente permisos son cuando expandes más cuartos o permisos como que la ciudad tiene que aprobar, que todo esté bien, que cuadre con, que no vaya a salir de los ángulos que necesitan ellos o que vayas a construir y que tape, no sé, el, 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 como, como pasa el agua hacia los vecinos, cosas así. El drenaje. El drenaje, sí. Amalia, ¿cuáles son las ciudades? Porque aquí en el condado Harris tenemos muchas ciudades. Tenemos Houston, tenemos este, tenemos varias subdivisiones. Demasiadas. ¿Cuáles son las menos engorrosas para ciertos detalles? ¿Para los permisos o para remodelaciones? Sí, sí, para permisos y remodelaciones y todo. Ay, las más latosas, yo te diría. Las más latosas serían las de Harris County. Esas son las más latosas. ¿Por qué? Porque Harris County tiene empleados, gente que está manejando, manejando las áreas donde pueden encontrar a las personas que están remodelando y como durante Harvey fue una de las más altas porque durante Harvey estaban checando que hicieran las cosas bien, que es mucha, mucha, muchas casas. Sí. Es enorme, Houston. La época en que tuvimos justamente el huracán Harvey que impactó en la ciudad. Que la impactó casi toda. Casi toda. Inundó prácticamente Houston. Sí, sí, antes no nos borraron del mapa, ¿eh? Pero bueno, lo que pasa es que como hay, hay, es, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Supply and demand. Hay mucho, hay mucha demanda. Los permisos y todo esto, no todos hicieron como debe ser. Entonces, siempre están, ellos tienen empleados, mucha gente que tiene el coche de la ciudad y que están manejando para ver que están haciendo las cosas como deben de ser al código de la ciudad. Porque si no, por eso pasan estas cosas como no hay fluje de agua o hacen ciertas cosas que dañan al vecino, dañan a la comunidad. Entonces, por eso siempre hacen esto de los permisos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, por hacerlo más rápido o lo que sea, evitan esa, es, esa. Y luego lo que pasa es que la casa, si fue en zona de inundación, se quedó flechada. Sí. Se quedó flechada. Entonces, si se inundó la casa, la ciudad lo sabe. ¿Y sabe lo que pasa? Porque me está pasando con una persona que está vendiendo su casa. Este, desde Harvey, ahorita me la está vendiendo a mí para que un inversionista la compre. Ya tiene más de cuatro años que pasó Harvey, tres años. Y tenemos un, tenemos un permiso que está atacado a la casa y de pura casualidad nos dimos cuenta y el permiso no lo quiere dejar ir la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que el dueño de la casa arregló su propia casa, no pidió permisos y no hizo, no hizo lo que debería de haber hecho. No dio de conocimiento a la ciudad. Y ahora la ciudad no lo quiere dejar ir. Ahora tiene que pagar multas y multas y multas por no haber hecho como ese el orden. De la manera correcta. Entonces, la más latosa es Harris County. La segunda más latosa, yo te diría que es Pasadena. Pasadena, no sé por qué está muy cerquita también a la ciudad. Sí. Pero Pasadena tiene su propio permiso, tiene sus propios códigos y todo. Aunque es todavía, creo que es, todavía sigue siendo Harris County, ¿no? Lo que pasa es que ellos coleccionan su propio dinero de los permisos y todo eso, sus propios impuestos para ayudar lo que es toda esa área. Y lo que sale de Houston, después de Houston, yo te diría que Fort Bend. Fort Bend es súper pesado con lo de los permisos, pero es que ellos tienen todos también muy en orden. Fort Bend es súper buenísimo en todo el orden que tienen en crecimiento. Sí, muy ordenados. O sea, no crecen a lo tonto, crecen súper, súper ordenados. Tienen muy bien, muy buenos ingenieros. Tienen mucha gente de dinero que también invierte en el condado. Y las casas son lindas. Esa área de Fort Bend es precioso. Sí, pues solamente, fíjate, la área de Sugar Land y todo lo que está ahí alrededor es súper carísimo. Katy sigue siendo parte de Fort Bend y es súper hermoso. Y luego la siguiente sería Cypress, pero todavía sigue siendo Harris County. Así que hay un poquito de afuera de Harris County que tampoco te piden permisos. Solamente te pide que pagas un permiso por hacer lo que vas a hacer, pero no requiere de más permisos de construcción. Y no están a cada rato sobre ti dando la inspección y dándose vueltas. Así es. Bueno, oigan, estas preguntas que yo le hago a Amalia Bravo es porque ella es especialista en inversiones. Amalia te puede ayudar si tú eres un inversionista que recién está empezando o eres un inversionista que ya tiene experiencia y no le ha ido tan bien en muchas en muchas ocasiones, porque lamentablemente el negocio de las inversiones es así. Hoy te hoy puedes ganar mucho dinero y mañana piensas que va a funcionar lo mismo que te funcionó hoy en estrategia y cambió totalmente. Amalia a muchas personas les ha ayudado, ha ayudado a personas que hoy por hoy son millonarios. No vamos a mencionar nombres, pero Amalia ha ayudado a mucha gente a ganar muchísimo dinero y esa experiencia ha hecho que Amalia se junte al equipo del grupo Parody para ayudar a nuestra gente en temas de inversión. Entonces, Amalia, cuando empezaste en este negocio, un poco como para que los oyentes y la gente que nos sigue en las redes sociales sepa, cuando tú empezaste bastante joven en este negocio, no digo que estés vieja, ¿verdad? Todavía estoy joven. No digo que estés vieja, pero al menos, ¿a cuánta gente les has ayudado a ganar millones de dólares? Bueno, mira, la cosa es que para ayudar a la gente a hacer inversiones, no necesitaba como, ok, este fue mi niche, ¿no? Yo tengo 15, y es que yo llegué aquí a los 17 años desde el Valle de Bronzeville, Texas, de México. Llegué a Estados Unidos a los 9 años, pero aquí a Houston llegué a los 19. Entonces, trabajé en mucha área, primero fue un restaurante, obvio, como todos, y luego administración, y llegué a construir mi propia empresa de remodelación, y trabajaba para muchas empresas grandes de apartamentos. Entonces, yo hice la copia de mis familiares de una compañía que ellos ya tenían, pero, ah, yo la vine y la hice un poquito más mejor. Más chingona, dices. A mi estilo, con mi customer service, con mi persistencia, con mi constancia, y logré hacer muchas amistades de personas más arriba que hacían los negocios de compra de apartamentos, de compra más grandes. Entonces, como quien dice mi mamá, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres, y yo pues me andaba juntando con los que tenían dinero. Con chingón. Para hacer, este, lo mismo. Entonces, me relacioné con muchos inversionistas, hubo uno de ellos que no habla español, sino estuviera oyendo la radio, uno de ellos que todavía lo tengo en contacto, y él es, este, un broker, pero cuando yo lo conocí era dueño de apartamentos, y me dijo, ¿sabes qué, Amalia? Necesito que me vayas a hacer una casa residencial, y para mí la residencial era como una pérdida de tiempo, como yo no tenía ganancia. Para mí eso de ir a hacer renovaciones en residencial, para mí era pérdida. Entonces, mi enfoque en la remodelación con los apartamentos era que era comercial y era constante y era volumen. Entonces, yo quitar a mis empleados de los apartamentos era como hacerles perder dinero, y hacer perder a mi compañía dinero. Pero aprendí de él que en aquel entonces, que fue como en el 2007, 2008, no, 2009, que cayó el mercado, empezó a comprar un montón de casas. Y yo dije yo, ¿qué hago? Entonces, yo lo único que hice, yo pensé nada más meterme a sacar mi licencia, este, porque yo sabía que él era un broker. Entonces, él nunca me dijo, ves y saca tu licencia, nomás me dijo, ves y este, invierte. Pero yo escuché mal, yo hice todo al revés. Entonces, saqué mi licencia, no hice nada con ella, después la volví a renovar hasta el 2013. Y en el 2013 empecé a ayudar a la gente a comprar casa para vivir. Y todo un año tuve mucha clientela que yo sola hice en Facebook, pero en ese año fue como súper difícil porque yo me tenía que cambiar una mentalidad de millones de ganancias en la construcción a 5 mil dólares de que ni siquiera era ganancia porque tenía que pagarle a mi broker y todo eso. Entonces, mis ganancias acá fue súper, o sea, yo no gané ni siquiera 60 mil dólares al año y acá ganaba millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el cambio fue muy drástico y me estaba volviendo loca porque no sabía qué hacer. Pero aún así tenía mi compañía, no la había dejado ir. Entonces, tuve que cambiar mi cassette y decir, encontrar mi niche, como le dicen, ¿no? Encontrar mi fórmula para saber qué es lo que tenía que hacer con esta licencia ahora que la había hecho. Entonces, la mayoría de la gente dice, yo voy a meterme a invertir y se meten a invertir y van y sacan su licencia. ¿Pero para qué? Si la licencia es solo un trabajo, es un empleo. En sí no lo ocupas, ¿no? Ay, no. Y es un dolor de cabeza porque tienes que ir por todas las leyes protegiendo al público y tú eres el público. O sea, ¿y cómo te contradices? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que toda mi experiencia de construcción la apliqué y me encontré con muchos inversionistas y aparte familiares de los míos que ya confiaban en mí. Ellos compraron montones y montones de casas, unas para comprar y rentar, unas para comprar y vender. Y ayudé a un señor de una aseguranza que me ayudaba con mis aseguranzas y le ayudé a él a hacer compra y ventas y eso me aprendí de la industria del wholesaling, que no sabía yo ni qué era eso. Eso fue ya en el 2015. Entonces, empecé a ayudarle más a inversionistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más necesitaba 10 inversionistas para ayudarlos y no tenía que lidiar como con los clientes cuando compras y vendes. Tienes que comprar, tienes que buscarte como 100 clientes al año o 200 clientes al año para cumplir tus metas, ¿no? Y con este era como yo me lo hice, yo me lo miré, dije yo, compran y venden, compran y venden, compran y venden. Inversionistas. Sí. Y ahí es donde yo inventé mi método 12x12. Es que ya, ojo, ojo, ojo con esto, ¿ah? Bueno, los que nos escuchan en la radio, les invito a que nos sigan en las redes sociales porque el método 12x12 en una ocasión ya nos lo dijo Amalia Bravo. Así que si estás buscando esa información, ingresa a nuestra página de Facebook de la radio como arroba la 920 AM y búscanos ahí en el Facebook de la radio. Ahí vas a encontrar el programa ya grabado, porque ya lo hemos dicho aquí en la radio. De hecho, ya me contactan la gente por el 12x12. Por el 12x12. 12x12 significa en 12 meses debes hacer 12 negocios, o sea, 12 casas. 12 compras, ya. 12 casas o 12 puertas. Amalia, entonces, vamos a ver. Estamos en el 2021, en el 2021, en un correcto español, que a veces me dicen, oye, ¿por qué no lo dices mejor 2021 que ese es el español correcto? Sí, pero... Díganmelos en romano. Mucho peor. Está bien difícil escribir. Bueno, entonces, señoras y señores, en el caso ya se me fue la idea. Perdóname, Jorge. No, tranquila, no te preocupes. Bueno, la idea es la siguiente. Si tú eres inversionista y estás tratando de buscar a un buen equipo que te ayude, te asesore, te oriente en tu negocio de inversiones, pues aquí tenemos la opción con The Parody Group y Amalia Bravo. Llámala. Mándale un mensaje de texto. El teléfono de contacto de Amalia es el siguiente. 281-645-9227. 281-645-9227. Si estás manejando, que la mayoría de la gente está manejando cuando nos escucha, solo búscanos como The Parody Group en las redes sociales. También me pueden encontrar a mí, pero me tarda un montón para poder aceptar todos los requests que sí nos llegan un montón. Pero lo más fácil es que me sigas en The Parody Group. Igual también me puedes seguir Amalia Bravo personal, pero en el Parody Group vas a poder encontrar un poquito más información más directa hacia lo que es las inversiones. Eso es importante, porque si tú no formas un buen equipo, si tú no tienes un buen equipo para tus inversiones, ten la seguridad de que no vas a, bueno, vas a ganar dinero, pero lo que uno quiere es ganar rápido, ¿verdad? Sí. Entonces tienes que formar un equipo. Si eres de esos regios, con el perdón de los regios. Yo soy bien regia. Donde quieres hacerlo todo tú y ahorrarte dinero, déjame decirte que estás equivocado, porque tienes que formar un equipo para poder ganar dinero. Y al formar un equipo, pues todos en el equipo tienen que ganar, como tiene que ser. Es un negocio donde todos tienen que ganar. Así es. Pero ¿dónde está la rentabilidad? En la rotación, en la rotación. Si tú en un año haces dos o tres casas, ¿por qué no? Haz la prueba de hacer doce casas en un año. Así es. No sabes cómo, manda un mensaje de texto justamente a Amalia Bravo y el teléfono, repito, va a hacer mensaje de texto. Este es el teléfono. 281-645-9227. 281-645-9227. Amalia, estábamos hablando sobre las propiedades nuevas, las propiedades que a veces uno dice, sabes que mejor no tumbo nada, lo dejamos ahí en cimiento, vamos a arreglarlo, lo remodelamos, lo hacemos casi nuevo. Esto ya no me va a quedar mucho tiempo, solamente segundos. Pero ¿qué te parece si esto lo podemos ampliar en otro show? Claro que sí. Y la última no era ni mucho, solamente la que hay que reparar cosas cosméticas. Manita de gato. Sí, como quien dice, el lipstick. Lo más importante es, no lo que vas a ganar en cada, en tus. En cada negocio, en cada propiedad. Sí, en cada propiedad. Lo importante es la constancia y por eso mi método es súper extraordinario. ¿Por qué? Porque hay una constancia de mes a mes y te voy a enseñar las estrategias de cómo hacerlo, pero no solamente por el dinero, sino porque vas ganando mucha, mucha sabiduría. Experiencia. Experiencia. Y es más fácil para ti tomar las decisiones más rápidas. Por eso es que es más rápido, porque tienes a alguien que te guía de la mano y que te puede ayudar y que también te va a proteger tus ganancias y que te va a proteger al 100%, porque eso es lo más importante. Y la experiencia, no cualquier realtor te la puede dar. Tiene que ser una persona. Y hay pocos de nosotros que estamos afuera con la licencia que sabemos cómo es la compra y cuál va a ser la reventa. Entonces, siempre hay que tener eso de la mano. Un buen realtor que tenga una experiencia en inversiones. Oiga, hay una fórmula, hay una fórmula. Creo que a Amalia le voy a tener que pedir la próxima que nos lo repita, porque esa fue hace mucho tiempo un programa que tuvimos aquí. Sí, que si te vas a poner a buscar en las redes sociales, te vas a demorar. Sí. Pero vamos a refrescar esa información. Hay una fórmula que Amalia ya lo explicó. Amalia, gracias por estar aquí en The Parody Show. No, gracias a todos ustedes y los esperamos en el próximo. Gracias, señoras y señores. Yo soy Jorge Vázquez Rabanal. Sigan con la 900.